Cuando se pone pasión, los sueños pueden tocar de corazón a corazón. ¡Adelante, estudios! ¡Es por el cual por toda la familia, eh! ¿Vieron la gente que venimos bailando, cantando? ¡Programa de esta noche! ¡Muchas gracias! La alegría de la casa, necesidad y diversión. Y la verdad que nos conmueve de corazón a corazón. Acompáñanos, bien informados, días satélites para todo el lugar y por internet. Indiscutiblemente fascinante. ¡Muchas gracias! No hay fronteras, no hay distancia, y si hay lugar a la emoción. De corazón a corazón. De corazón a corazón. De corazón a corazón.